Nadie como tú Y la felicidad Sentí con tu mirar Pensé que aquello no tenía final Nadie como tú Me hizo ver el cielo en un instante Me diste el placer de mil amantes Dijiste que jamás me ibas a dejar Pero me regalaste la soledad ¿Dónde estás ahora? Que necesito tu amor ¿Por qué me dejaste el alma perdida en un rincón? Desde que te fuiste El día ya no tiene luz Es que no encuentro a nadie como tú Nadie como tú Me hizo ver el cielo en un instante Me diste el placer de mil amantes Dijiste que jamás me ibas a dejar Pero me regalaste la soledad ¿Dónde estás ahora? Que necesito tu amor ¿Por qué me dejaste el alma perdida en un rincón? Desde que te fuiste Desde que te fuiste El día ya no tiene luz Es que no encuentro a nadie como tú Si te fuiste